¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vais a ver la opinión de un suscriptor que vio por primera vez un Tesla Model S Tuvo esta oportunidad porque ganó el sorteo que hicimos hace unos meses en el canal Así que nada, os dejo ya con el vídeo Darle las gracias a Emilio por hacer esta vuelta en su Tesla Model S Y nada, os dejo con el vídeo Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y darle un pedazo de like La intro y comenzamos Eso sería más o menos una sensación ¿Qué tal se ha sentido? Bien, bien Sí Bueno Módele S75 No es P El P es el Performance El Performance Es el que te lleva más aceleración Unas capacidades ya de aceleración más fuertes, más deportivas Entonces este coche tampoco es D Eso significa que los D son los Dual Drive, tracción integral, motor adelante y motor atrás Este como no lleva nada tampoco, es aceleración trasera únicamente En total, pues que potencia tiene, 285 kilómetros Si lo pasamos de caballo, son 386 kilómetros ¿Qué hemos podido contar? ¿Qué hemos podido contar? ¿Qué hemos podido contar? Y es que por eso que los D2.0, la primera versión en el 2.0 o 2.5, este lleva el 2.5, los marcaba como vehículos normales La primera versión de Autopilot sí que te distinguía entre los distintos tipos de vehículos. Ahora con esta nueva actualización, la 9, ahora ya no tiene este coche. Y de hecho detecta diferencias entre bicis, camiones, todoterrenos, teatones, pero diferencia todo. Volviendo a este coche. Este coche es una versión que se fabricó a finales de 2016 en Estados Unidos y lo terminaron en lo que sabéis. Los terminaron de montar en este coche en Holanda y en Holanda es donde lo terminaron de ensamblar y demás. Creo que fue para febrero o marzo de 2017 y este coche lo trajeron para España, a Tesla España, y lo matriculó Tesla a España en abril de 2017. Era un coche que tenían para uso interno. Bueno, ya hemos llegado al Supercharger de GetUp, estamos con Dani, el ganador del sorteo de la Vuelta en Model S. ¿Qué te ha parecido, Dani? Buah, pues una pasada, una pasada de coche totalmente, vamos, verlo por fuera, las aceleraciones, los interiores, no sé, vamos, el sonido, la conducción. ¿Nunca te habías montado en un Model S, verdad? No, en ningún Tesla. Yo tengo un híbrido, un Ioniq, y bueno, salvando las distancias, por ejemplo, pues retiene menos o tal, todas las sensaciones. Más o menos estoy acostumbrado a ellas, pero aquí se magnifica todo. ¿Y has podido conducirlo? ¿Qué te ha parecido? Eso ya ha sido todo muy bien. La verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Retiene mucho más, por ejemplo, de lo que yo estoy acostumbrado, y bueno, la aceleración, que es fantástica, yo creo que, y todo, y cómo se maneja. Incluso parece más, o sea, el coche es enorme, pero cuando lo conduces no parece tan grande, o sea, por lo menos para aquí, donde lo hemos probado, no me metería por el centro de Madrid. Menos con uno que no es mío, pero, pero, no sé, vamos, me ha parecido que se conduce. ¿Te has sorprendido? ¿Te lo esperabas así? Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Yo he visto un montón de vídeos, yo creo que me he visto todos los vídeos vuestros y de todos los demás youtubers, entonces muchas cosas ya me las conocía, pero de verlo a tocarlo y sentirlo, la verdad, la verdad que cambia también. ¿Y qué es lo que más te ha gustado así a primera vista? Eh, buf, pues la pantalla, por ejemplo, central esta es, es, vamos, una gozada. Y la aceleración, los maleteros, es que es un poco todo. O sea, no sé, un atabado, un techo panorámico, no sé, de allá donde mires, da exactamente igual a qué punto mires, que la verdad que es, que es magnífico. ¿Y tienes pensado adquirir algún coche eléctrico? El, sí, pero vamos, mi objetivo es más el Model 3 que estos. Sí que pensé en un, en un CPO o algo por el estilo, pero, pero preferí esperarme un poco al Model 3, entonces, pero bueno. ¿Y cuál tienes pensado? O todavía no lo sabes, depende de precios. Bueno, depende de precios cuando salgan aquí, pero el, el, se me quedaba un poco corto el de 350, el long range me parecía igual excesivo, igual pagar unos 10.000 euros al cambio que serán, por un, sí que son 150 kilómetros más. Y a ver si llega el, el mid range, que yo creo que es lo justo, es lo justo clavado. Porque no pasa nada, ¿verdad? Ah, es el, sí. Sí, le das al botón. No te lo acerques tanto, ¿eh? ¿Se abre? ¿O sea, ya? Vale, ha ido, ¿verdad? ¡Esta! El recreativo era más fácil, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos en el Supercharger de Getafe, aquí vemos el Opel Ampera de Agustín, tiene un canal de YouTube, os lo voy a dejar por la descripción, que han venido algunos seguidores a vernos. También tenemos por aquí el Supercharger de Getafe, tenemos aquí el Tesla Model S de Yonuz, que es importador de coches eléctricos. Si queréis uno, seguro que os hace buen precio. También os dejo el Twitter por la descripción. Tenemos aquí otro Tesla Model S, y aquí tenemos el Tesla Model S de Emilio, aquí vemos los chicos que han venido, tanto los ganadores del sorteo, como otro seguidor que ha venido a ver el Model S, que ahora le veréis. Y nada, aquí veis el Model S de Emilio, ya le sabéis cómo es perfectamente. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Saludad, chicos! ¿Qué tal, Diego? Aquí está Agustín, que ha venido. A ver, todas estas maravillas tecnológicas. Bueno, ahí hay otra, ¿eh? No tiene nada que enviar. Esos días del pasado, el presente. Ah, como loco. Yo, nada, en cuanto pueda, ya he dicho, en cuanto le hagan los 160.000 kilómetros al coche a la ampera, lo vengo. Y ya me voy a poner esto. Bueno, chicos, aquí estamos con José, un seguidor que ha venido a ver el Tesla Model S. ¿Qué te parece, José? Impresionante. ¿Te ha gustado, no? Impresionante, sí, sí, sí. Aquí, mirad lo que tenemos puesto en la pantalla. Aquí tenemos mi canal de YouTube. Darle a suscribirse, darle a todos. Pues nada, José, espero que dentro de poco te puedas permitir pasarte a la movilidad eléctrica. Ojalá, ojalá, a ver si con el Model 3. Sí, ¿no? Sí. ¿Te convence el Model 3, no? De momento veo los precios, aquí en Europa, pero yo creo que sí, eso espero. Pues nada, encantado, José, y espero verte más veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí se van a dar una vuelta. Pero, ojalá. Pero, disimula. Encantado por conocerte, espero verte en más vídeos y en más ocasiones. Igual. Y espero que te haya gustado el Model S. Sí, sí, sí. Y la experiencia. Sí, la verdad que fantástica. Así que nada, chicos, aquí habéis visto que ha venido un par, unos seguidores a verlos. Vienen continuamente. Ahí vemos el Supercharger. Vemos que hay varios cargando. Tesla Model S, hay un Tesla Model X que lleva desde que hemos venido. Y nada, pues suscribiros al canal, suscribiros que es muy importante. Darle un pedazo de like a este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.